Hola amigos, bienvenidos. Hoy tenemos este celular Huawei P10 Lite. Es de referencia WAS LX3. Vamos a quitarle la cuenta de correo de Google. Para esto necesitamos una memoria micro, micro SD, con una sola aplicación para este procedimiento. Entonces vamos a empezar. Vamos aquí en siguiente. Omitir. Acepto. Acepto. Aceptar todo. Vamos a conectarnos a una red Wi-Fi. Vamos a siguiente. Aquí nos va a pedir la cuenta. Entonces vamos a presionar aquí los dos botones de volumen. Dice acceso directo a accesibilidad. Vamos a aceptar. Y luego los presionamos nuevamente. Y entramos al tollback. Vamos a hacer una L. Vamos a configuración de tollback. Tocamos una vez, luego dos veces. Con dos dedos nos desplazamos. Mostrando elementos del 21 al 29 de 29. Vamos a buscar instructivo de tollback. Tocamos una vez, luego dos veces. Vamos a desactivar tollback. Se desactivó tockback. Nos deja trabajar. Vamos a ayuda y comentarios. En la primera opción donde dice Get Starter with Voice Access. Entramos. Vamos a encontrar un video. Lo tocamos. Luego tocamos el título. Nos va a abrir YouTube. Ahora no. Vamos aquí donde dice compartir. Y buscamos blog de notas. Aquí está blog de notas. Y vamos a guardarlo. Luego lo abrimos. Y aquí en la parte inferior donde dice compartir, tocamos. Y vamos a compartirlo vía imagen. Hay tres opciones. Vamos a la segunda que dice como imagen. Luego, aquí donde dice agregar a Maps, tocamos. Nos va a abrir Google Maps. Omitimos. Permitir. Aquí nos regresamos. Nos regresamos. Y vamos a estas tres rayitas. Donde dice comenzar a conducir. Entendido. Y aquí donde está el micrófono lo vamos a tocar. Y vamos a decir abrir Google. Abrir Google. Abriendo Google. Muy bien. Aquí en no gracias. Y en este momento vamos a instalar. La memoria. Que tiene nuestra aplicación. Esa aplicación. Voy a dejar. En la descripción del video. El enlace para poder descargarla. Y pasarla a esta memoria. Listo. Vamos aquí a buscar. Archivos. Archivos. Vamos a acepto. Luego tocamos aquí en local. Y está la tarjeta SD. Yo aquí los tengo organizados. En una carpeta. Muchos archivos. Muchas aplicaciones. Para saltar las cuentas de las diferentes marcas. Pero vamos a utilizar. Es el Quick Shortcut Maker. Les dejo el enlace para que lo descarguen en la memoria. Luego instalar. Y abrimos. Ahora. Dentro de esta aplicación. Tenemos la oportunidad de entrar al inicio real. De este Huawei. Entonces vamos a buscar. Donde dice. Inicio. Huawei. Inicio Huawei. Acá está. Se despliega. Y es el primero. Vamos a Pruebe. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Estando ya dentro del inicio real del Huawei. Vamos a buscar. Ajustes. Ajustes. Y buscamos. Sistema. Dentro de sistema. Aquí en el penúltimo renglón. Dice restablecimiento. Y vamos aquí. Simplemente a darle. En restablecer datos de fábrica. Luego restablecer. Y nuevamente. Restablecer. Ok. Nos vuelve a dejar aquí en este punto. Pero esta vez. Debemos pasar. De largo. Sin que nos pida. Ningún tipo de cuenta. Omitir. Más. Acepto. Configurar como dispositivo nuevo. Omitir. Aceptar. Ahora no. Omitir. Y comenzar. Y ya tenemos nuestro celular. P10 Lite. Completamente funcional. Muy bien amigos. Espero les sea de gran utilidad. Esta información que les traigo el día de hoy. No olviden dar like. Compartir. Y suscribirse a mi canal. Moracho. Electrónica. Y accesorios. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.